están después de mí. Voy niño, 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 voy niño. Girl, niña, girl, niña, girl, niña, girl, niña. I am a boy, yo soy un niño. I am a boy, yo soy un niño. I am a girl, yo soy una niña. 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 You are a boy, tú eres un niño. You are a boy, tú eres un niño. You are a girl, tú eres una niña. 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 Right now, I am going to explain you the homework for this week. Ahora les voy a explicar la tarea correspondiente a esta semana. semana 7 proyecto 1 está en español para que ustedes puedan ordenar las hojitas en el portafolio. No olviden ponerle una grapa o pegar con goma para que las hojas no estén sueltas ni desordenadas. Aquí también dice nombre. Debe ir el nombre y el apellido del estudiante. Task 1. With the help of your mom or dad, color according to yourself the correct picture. 3D words. En la tarea uno nos pide que con la ayuda de mamá o papá o algún adulto en casa. Este de acuerdo al el dibujo, de acuerdo a usted mismo debe pintarlo. De acuerdo a su propia información y trazar las palabras. Entonces vamos a ver. Vamos a trazar aquí, por ejemplo, vamos a trazar las palabras, la palabrita voy. 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 Ya si usted es un niño, solo los niños van a pintar este dibujo. Voy. 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 Niño. Voy. Niño. Solo los niños. Voy. 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 Niño. Voy. Niño. Solo los varones. Voy. Niño. Voy. Solo los varones. Voy. Niño. ya voy niño entonces solo si usted es un niño va a pintar el dibujo ya va a pintar pero la palabrita debe de trazar las dos palabras aquí tengo también la palabrita girl, niña girl niña girl, niña ya ahora si usted es una niña solo las niñas van a pintar este dibujito de girl, niña girl niña girl niña girl niña girl niña ustedes en casita también repitan girl niña girl niña porque de igual forma si estuviéramos en la escuela también les hago repetir muchas veces hasta que quede grabado que girl es niña niña y que boy es niño si no es solamente ahora en teletrabajo que se les hace repetir girl girl niña girl niña entonces solo las niñas van a pintar este dibujo si solo si usted es una niña va a pintar este dibujo si voy a darles el tiempo para que realicen esta actividad los niños que tienen la hojita impresa trabajen por favor chau 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 Gracias. 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 Voy a proceder a borrar. Task two. Task two. With the help of your mom or dad, read and make a circle in the correct word. En la tarea dos les pide que con ayuda de mamá o papá o algún adulto en casa vamos a leer y vamos a pintar el dibujo correcto. Ya. Aquí dice a girl. A girl. Una niña. Una niña. Entonces solo la niña, las niñas las vamos a pintar. A girl. A girl. Una niña. Una niña. A boy. A boy. A boy. A boy. A boy. Un niño. A boy. Un niño. Ya. Les voy a dar unos minutos para que realicen esta actividad, por favor. Una niña. Ajame. Una tutela. Son moj. Formatal y cast feminine. Una sana una acción. Son ganas de policía. Son. Son ganas. Son. Son van. Perono. Son. Gracias. 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 Ya voy a proceder a borrar. Task 3. With the help of your mom or dad, complete and color the picture about yourself. Read and make a circle in the correct sentence. Gracias. Gracias. Ya a ver en esta oración en la tarea en la tarea número tres. Con la ayuda de mamá o papá o algún adulto en casa vamos a completar y pintar este dibujo acerca de usted mismo. Sí, vamos a leer y hacer un círculo en la respuesta correcta. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos. Supongamos que este es un niño. Supongamos que este niño. Supongamos que este es el deber de Arón. Entonces Arón se va a dibujar a él mismo. Porque ahí el dibujito está incompleto. Ya supongamos que este es el deber de Arón o de cualquier otro niño varón. Arón. Voy. Ya entonces me va a dibujar su rostro. Bueno, el lápiz no me ayuda mucho. Vamos a dibujar el rostro. ¿Ya? Y como él aquí dice, my name is, supongamos que este es el deber de Arón. Entonces, o de los varones, de algún otro varón. Arón. Y aquí hay dos oraciones. Hay una oración que dice, I am a boy o I am a girl. Como él es un niño, él dice, I am a boy. Solo los varones hacen esto. I am a boy. Yo soy un niño. ¿Sí? Solo los varones trabajen, por favor. Yo soy un niño. ¿Sí? Los varones van a encerrar en un círculo. I am a boy. I am a boy. Yo soy un niño. Ahora, en el caso de las mujercitas, mujer, niña, girl. En el caso de las mujeres. A ver, vamos a hacerla. Vamos a hacerla Salomé. Si es una niña, aquí tienen que dibujarse ustedes mismos. ¿Sí? Yo aquí estoy tomando el ejemplo de Salomé. Bien. Entonces, vamos a dibujarla. Y las demás niñas también se van a dibujar. Niña. Girl. Girl. Girl, ¿ya? My name is. Aquí en esta línea, ustedes deben escribir su nombre. En este caso, yo he tomado el ejemplo de la niña Salomé. ¿Ya? Como ella es una niña, entonces ella va a encerrar en un círculo. I am a girl. Yo soy una niña. I am a girl. Yo soy una niña. ¿Ya? De esa forma, vamos a realizar esta actividad. Les voy a dar un tiempo para que los niños que tienen autista impresa trabajen por favor. 새 contacto. Siempre estaba pequeño que antes. Bien. 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 Gracias. 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 Very good. Muy bien. Muy bien. Gracias a los niños que están trabajando igual conmigo. Voy a proceder a borrar. That's all for this week. Es todo por esta semana. Voy a proceder a activarles los micrófonos para que puedan hablar. Gracias, queridos niños, por la colaboración, por haber trabajado conmigo. Muy bien. Les veo que fueron trabajando al mismo tiempo. He repetido el tema. Dígame. Profe, yo ya la terminé a las dos. Ya, muy bien. Luego me... Dejen ver. Ya están activos los micrófonos. Pueden activar el micrófono. Luego me pueden mandar la fotito para revisar, ¿sí? Porque ya veo también que la mayoría terminó la tarea. Dígame, Aaron.